Yo 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 Clock 95 67 Patricio 2017 RBSB Morí para despertar Cuadro punto cardinal lejos de la lucidea, ciudad, expresiones verbales Tiene el propósito, me descrito en instrumentales otros con aerosoles, rayando muros mentales no existe división, ni frontera, somos iguales animales en la jungla, rumbo a viajes espaciales lo que más cuesta, nada vale, no hay ficción no somos inmortales, la misión es la frontera, el frío de esquimar el bombero Inclatizamos tu galantiza garantizo las medallas de Pino y en tu camisa Como Cristo, nadie me ha visto, ni siquiera existo mañana un recinto, este mal viaje el río se esquiño de sangre por el calle, calle, desemboca cuerpos con alambre pruebo a la locura y anda y ponte llorando por los postes con rebote en cada calle es un desastre sombras de hielo, a la roca o en el suelo tu cabeza explota cada vez que de negro se mancha al cielo cierto, no puedes saborear la verdad te desarma el flagelo, rato el nuevo del abuelo ve, consigue tu modelo, arma mis caminos sin la maldita rutina, controlar la multitud es fácil poniendo droga a cada esquina a la más fina ser discario la llapaba por su medicina vimos nada amarga al aire, palabras, bailando zambos nebulosas, blancas, cristales y mujeres en trangas de enero a diciembre en la superficie del sol disfruto del silencio mientras subo un asesor no, vivo esperando al destino a la vuelta de la esquina era el niño ahora somos unos cretinos componiendo algún sonido que te vuelva a despertar y la mano estrecharse triste despedirse y volver a verse mi suerte, mi verso nunca voy a entenderte ni pienso hacerlo veo como duerme sin ver desprenderlo y ahora como ven en un juego recorriendo his tape i wanna kill the king sin ley no espero el mañana y the fucking day donde no queda nada siempre ahí lo encuentro todo feel it don't care lo hago igual de todo modo boom ya galaga el rap cocino black sonido y otros 6 sentidos a la luna sabor me la astuna afúnalo aroma de tu mota voy navegando en mares barcos no comerciales come tus cereales saben todos iguales sin pizza risa avisa que todo fino retiza lisa el saxofón no desafino no pierdo el hilo ni al estilo al filo solo dilo al final no lo diga el tiro my brother remember nunca el limité rap is dead y una obra de arte F.U.C.K. que el toxico difama represento al south a un fan suyo drama se quiebra la rama un arbol ya seco nada fresco solo este rap un refresco no acierto 5M poco despierto solo un cualante mi cerebro muerto mi cerebro muerto mi cerebro muerto lo diga la rama youtube lo diga la rama mi cerebro muerto Noventa la era, tema vieja escuela Porta Muñoz era, tela en la nevera Que dejan sin huela, escriben sangres nuevas Con ideas frescas y vistas noventeras Sureña a la escuela, rapeamos a capela Si no te gusta era, esquivando altaneras Sacamos banderas, te tengo de casera Sacamos lucifera, no voy con tonteras Voy con unas velas pa' prender en la vereda Mi boca es ballestera, mi lengua una caldera Mi pieza donde quiera, me lleva Le doy lo que quiera, solo a ella si me quiera La vida está afuera, levanta el culo y juega Suce, aprende y crece, no seas me que trece No creo en martes tres Y en domingo siete, me formo mi suerte Y no le rezo a nadie, no existe, no vale Mejor es que pare o la caída será grave Coincidez incierta, así se acierta en cesta ¿Qué traerá esta? Puras cosas buenas, sufrimiento, una condena Rimo en abstracto, mejor pasarlo en alto En un solo acto, y más le darte un pacto Ahora el impacto, infragante asalto Grandioso espectáculo, aceptado como oráculo No creo en tus versículos, no generan vínculos Solo un fanatismo, más muerte que un simbo No busco persuadirte, más bien advertirte Mi rap suele ser triste, a veces se viste De pena y amargura, como una armadura Pa' no confiar en nadie, en las calles del baile Mucho camuflaje, poco aprendizaje Sucio es este arte, que está en todas partes Observa tu paisaje, y dime si miento Hermanos, ya, ya, acá se expresa el pavimento El primer escupo de examen, dos sacos duos Con antícolos educos y pulsantos, estamos locos Desde siempre, tengo letras con chocolate En un recipiente, un cerebro lavable con agua y detergente Pieles de serpientes, camufladas entre carnes y yetes Dibujo continente, sobre el aire sucio voy creando limpiamente Esto es así, no llegué aquí por accidente La vieja vie, sobre una pista en aire En la calle muy fred, como una tía en Nike Y el beat, si te te esté en pie de walking Ponga fina tu intent, no estás con ritmo funky Se apurea te daño, cuando como va Creamos lo que creemos, y con olor a razzle This shit fantastic, derritiendo tu plastic Haciendo acrobacias, en melodías de noche con el broche Llorea fina, ritmos y boche Buena mucho razzma, sé que en medianoche no lo razzas Rima por rimar, no da la talla Sé que en MC, canalla, yo prendo en falla No estorbo, ni orden, no sé que ni lo bueno Muy torpe, tus golpes al vino, nada nuevo Mi plan, mi plan, no tiene que ver con tu juego Siempre despego, así lo haces tú, ahí nos vemos Errar es necesario, una gota más derrama El vaso siempre lleno, esta mierda siempre gana No quiero las pulsionas, de los ojos quiero luz de Voy como si nada, pero si desde lejos dulce La ciudad con sabor a rap La ciudad con sabor a rap Rap, rap Las calles con sabor a rap Con más ganas que hay talento para razzle Siempre he sido igual, en el sur un temporal Te incito a abdicar, poniendo el rap a sonar Entre las brindas salgo de cualquier lugar Que esta man, falta el dinero, falta el fan Mi pie en la tierra y solo por la gravedad Solo por curiosidad, dime que no de pensar Que el tiempo se va más rápido que una fuma Una ensalada, de rimar consumo rápido al mundo Lo que no resiste, solo cuestión de segundos Todos quieren hacer escena, para mi no hay problema Tu a tus juegos, yo por placer escupo flema Encima, corte uno en la pista que va bien Que golpea mi cerebro pa' austere al dolor de sienes El arma de este mente deja que se precie Libertad a esa neurona sin uso por Messi La ciudad con sabor a rap La ciudad con sabor a rap Patricio La ciudad con sabor a rap La ciudad con sabor a rap Alambre de púa emulando la piñal Idioma universal pa' que Marte me pueda escuchar también Saludo al sotélite que vigila mi paso Élite controlando el espacio Maldimento de papas lo que es hora del mercado Chile violado hasta por los 50 estados unidos Oloco hoy en un mundo perdido Como la Atlántida que ya estamos sumergidos A Dios nos pido, de sus rituales los domingos La vida es un azar como usted tiene cada amigo Cada lunes canta el deber de Corea en el himno Lito pa' la guerra mas muerto que en un racismo ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.